¡Arriba! ¡Felicidades, niño! ¡Felicidades, niños! 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 Que bonita es esta vida Aunque nos separa siempre Si le abrigo a todo tu mente Es bonita es cada muerte Con agua, tiente y tequila Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces muere la tanto Y a pesar de los besares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos guía Ay, qué bonita es esta vida Y aunque nos separa siempre Si le abrigo a todo tu mente Es bonita es cada muerte Con agua, tiente y con detalle Y tequila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!